Poto, allí un grupo de monos salió a la carretera para acercarse a los vecinos que regresaban del mercado para pedirles alimento. Los animales de diferentes especies no temían a las personas, ya estaban acostumbradas a ellas y parece que se habían escapado, más bien de algún recreo turístico, de algún restaurante en donde claro, como ya estaban cerrados estos lugares, estos animales no tenían nada que comer y nada que beber. Este inusual hecho sorprendió a los vecinos que transitaban por la vía Tarapoto y Urimau.